lo que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo 66.3. Estamos en Superastro Luna y para hoy, martes 29 de marzo, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y el ganador. Número 5, 8, 0, 8, el signo es Pisis, verifiquemos juntos el resultado, ganador, el número 5, 8, 0, 8, signo Pisis, 5, 8, 0, 8, el signo es Pisis, delegado de Coljuegos queda aprobado el resultado. Aprobado. Gracias a todos, felicidades, consulta en nuestra página web los resultados, feliz noche.